aunque no se lo crean a estas horas el saldo semanal del ibex 35 refleja que el índice está plano es decir con todo lo que ha ocurrido a lo largo de la semana desde el punto de vista político y lo que queda por ocurrir el ibex 35 se mantiene relativamente tranquilo y pegado sin alejarse de ese nivel de los 10.200 puntos se repite lo mismo que vimos la semana pasada cuando igualmente sucedieron muchísimas cosas relacionadas con la crisis catalana y el ibex 35 terminó la semana también plano y es que los inversores se mantienen tranquilos entre comillas y como les decimos el ibex no quiere alejarse de ese nivel de los 10.200 puntos y eso sí refleja movimientos puntuales más bruscos por ejemplo ayer esas subidas del 2% en las que también tuvo mucho que ver por supuesto el banco central europeo y ahora caídas del 1% a la espera de lo que ocurra en el pleno del parlamento catalán donde si se cumple lo que se prevé parece que se va a declarar finalmente la independencia de cataluña vamos a ver qué es lo que sucede porque lo cierto es que ahora sí que hay nerviosismo caídas del 1% mientras el resto de las bolsas europeas suben en torno a un 0,8% como en el caso del cac y el dax y siguen marcando máximos mientras tanto mariano rajoy ya ha comparecido en el senado ha dicho que no hay alternativa a la aplicación del artículo 155 por lo tanto las espadas desde el punto de vista político están en todo lo alto continúan las tensiones pero como les decimos el ibex 35 sigue muy pegado a esos 10.200 puntos y de finalizar así terminaría la semana plano cosas importantes los resultados empresariales todos los que se han publicado a lo largo de la semana y los que se han conocido este viernes como las cuentas de bva o las cuentas que hemos visto también en el caso de sabadell sabadell lleva toda la jornada siendo el peor valor del ibex 35 ahora se deja un 5% y bva también está cayendo con fuerza a estas horas se deja un 2 con 4% en el caso de sabadell los expertos dicen que las cuentas han estado en línea con lo esperado aunque es verdad que su beneficio hasta septiembre sólo ha aumentado un 1% en el caso de bva su beneficio en los nueve primeros meses ha aumentado un 23% más cosas destacadas pues ya los inversores están mirando a la próxima semana una semana en la que continuará la publicación de resultados con bankia el lunes muy pendientes de las cifras de bankia y también de lo que tenga que decir weyri golzarri sobre el impacto de cataluña porque sin ninguna duda la noticia esta semana ha sido lo que han ido señalando los consejeros delegados de los bancos que han reconocido que si no se soluciona pronto la crisis catalana va a terminar afectándoles en sus resultados sobre todo de cara a 2018 por lo demás la semana que viene será un poco distinta por ese festivo a mitad de semana del día de todos los santos y habrá menos referencias macroeconómicas aunque el viernes que viene tenemos que destacar ese informe de empleo en eeuu a etc3 . . . . . . . Gracias por ver el video.